Bueno, dime, ¿cómo era ella, pues, Ana? ¿Era más joven que yo? ¿Era linda, guapa, pechugona, flaca? No me diga que era chica. ¿Era morena o rubia? Dime algo, pues, Ana. Ay, no sé, Sofía, pero estábamos lejos. No sé, no vi mucho tampoco. Bueno, dime, dime lo que viste me sirve. ¿Qué viste? Jorge y ella se estaban besando. No, un beso en la boca. Ay, no, se dieron uno solo, se estaban tocando o algo. Ay, no sé, no sé, no sé. Jorge te tiene que dar explicaciones. Sofía, no me metáis a mí en el baile, por favor. Ay, estoy a punto de casarme. ¿Por qué me pasa esto a mí ahora? ¿Sabes lo que creo, Sofía? Que por primera vez te veo celosa por Jorge. Y eso es un signo de que tú estás enamorada. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Que te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Rabita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómula. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Rabita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Qué solta clave! ¿Sabes qué? Parece que no te creo nada mucho. Porque a ti te conviene que yo me case con Jorge para estar tranquila con Diego, ¿no? Claro. No, por favor, fíjate que yo estoy regio, regio con Diego. Si no todos giran torno a ti, Sofía, no eres tan importante. Bueno, pero soy tu amiga, ¿por qué no me cuentas lo que viste a ver? Ay, resulta que ahora soy tu amiga cuando te conviene, ¿ah? Cuando me necesitas. Ah, Aña, por favor, Diego. No, la quiero. Perdón, me interrumpo. Ah, no, 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 no. Justamente me estaba yendo. Oye, Jorge, te aconsejo que hables con Sofía. Mira que no es bueno que ande averiguando cosas con otras personas, ¿ah? Mira que yo de soplona no tengo nada, no como otros. Suerte. Gracias. Necesitamos conversar, Sofía. ¿Sabes qué? No creo que este sea ni el momento ni el lugar para hablar de nosotros. ¿Me puedes dejar sola, por favor? No, no, mi amor, por favor. No dejes que Diego te meta la tontera en la cabeza, por favor, ya. Sofía, no es lo que tú pienses, mi amor. Lo único que quiere es que nosotros nos separemos. ¿Cómo no entiendes eso? Estoy preparando el informe para Buenos Aires. Te puedes ir, ¿no me escuchaste? Bueno, cuando quieras conversar tú me avisas ya. Chao. Te amo. Bueno. Viendo este Festival del Cóndoro. ¿Todavía siguen creyendo que somos los nuevos reyes del pop? Sí, no caché que habíamos desafinado tanto. O sea, sonamos como el ajo. Ya, Filo, ¿sabes qué? Ya fue. Ya pasó. ¿Por qué no nos preocupamos de cosas más importantes? ¿Cómo qué? Cómo hacer un carrete hoy en esta casa porque estamos solos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta, Filo, me encanta. A ver que vamos a bailar. ¿Cómo va a bailar? Sí, ¿cómo pasó? ¿Por qué tan felices? Lo que pasa es que hoy día vamos a hacer un carrete en la noche y va a estar muy bueno. ¡Ay, qué bueno! Sí, es como para millones de 17, eso sí, ¿eh? Ah, sí, pues. Y se arrean todas súper en buenas, pero ¿tú crees que te darían permiso? O sea, mañana es día de clase. Sí, no está bien eso de arrancarse todo el rato. Ay, Filo, si no me quieren invitar, da lo mismo. Tengo otro panorama, así que no importa, no se preocupen. Ay, ya, pero no sois penas, igual estáis invitadas. Sí, bueno, eso sí, yo voy a poner la música, así que por favor no traigáis los sí de Justin Bieber. Ay, no, por favor. Por favor, no, por favor. Estoy buena onda, súper buena onda. Oye, ¿y los videos de anoche los vamos a ver? Ah. Ah. No, no me esperaron. Papá. ¿Qué pasó, mi chonita? ¿Qué pasó? ¿Ah? Oiga. Ya, 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 ven, ven, ven. Ya, pues, no llores, oiga. Ya. ¿Qué pasó? A ver, siéntese aquí. ¿Qué te saca con el papá? A ver, ¿qué es lo tan terrible? Todos me tratan como cabra chica y yo me siento grande, pero ellos no se dan cuenta. ¿Cómo todos? ¿Quiénes son todos? A ver. Ay, bueno, lo del condominio. ¿Quién? José, Cristian, Rodrigo, la Isa. Antes con la Isa éramos tan amigas y ahora ni me pesca. Mira, yo entro y se quedan todos callados. Andan con secreto. Es terrible, papá. ¿Por qué? Ya no les haga caso. Yo me hago la fuerte, pero me duele mucho. No les haga caso. ¿Qué saben esos cabros chicos? Mire, ¿sabes lo que pasa? Es que a esta edad los niños empiezan a crecer y es mucha la diferencia. Aunque sean dos años, ya, van a decir que él tiene dos años menos, un cabro chico, que un inmaduro. Así es la cosa. Es lo mismo que me pasaría a mí si yo voy a hablar con ellos. No, encontraría unos cabros chicos inmaduros también. ¿Ah? Sí. No se haga problema, mi amor. Mire, lo importante es que usted lo pase bien. Y más importante todavía es que disfrute de su edad. ¿Ya? Sí. Y no le hago caso, su cabrón. Yo te juro que voy con la mejor onda, pero no sé, como que la José me tiene envidia. Pero por supuesto que te va a tener envidia si usted es la más linda, preciosa, amorosa, rápida, divertida, simpática, inteligente, buena para el fútbol. Las tiene todas, mi amor. Ay, papá, en la que... ¿Verdad? No le estoy poniendo ni una gota de color. Yo soy objetivo, igual que mi mamá. ¿En serio? Ya, mi chanchita pechocha, soy usted la más linda pechocha. ¿Igual? Después va a crecer. Eso se lo aseguro. Ay, qué lindo. Qué entretenido. Me siento como cuando era chico, iba de paseo a Yoyevo. Oye, usted no está muy contenta. No, pero es que me dijiste que era buscama. Esto de cama no tiene nada. Mirá, apenas se recríe a estos asientos. Pero es que a mí no me gustan camas. No ve que uno se queda dormido y yo ronco. Pero con más razón, Arnoldo. Mirá el espacio del chico que tiene esto. Mirá, aparte, mirá. Acá me da dolor de ciática esto. No es culpa del búho, es culpa de usted que es muy larga. Usted es extra large. Es larga hasta en su país. ¿Qué te dije en los tamaños? ¿Qué te dije en los tamaños? ¿Sabés que me compleja? Aparte, me daré muerta de hambre. Acá trajiste unos pururú o algo. Mirá, te traje hasta las medias para que te cambie. Igual no me lo hiciste nada. Ya, tranquila. Se quedan comidas. Ve, ve, mire, mire. Buenos días, caballero. Buenas. Ahí tiene su snack. Gracias. Este no se cobra, ¿cierto? No, no. No se cobra. La bebida, sí. Le traigo una. No, no, no es necesario. Gracias. Yo, yo sí. Quiero una gaseosa, por favor. Bueno, ya. Una y la compartimos. No, tráigame dos. No, lo que me falta. Llega con miseria a mi país. ¿Sabés qué? No, te sigue porque yo me bajo ahora. No, no, no. Yo le he hecho otro. Me bajo ahora. Ya, traiga dos, traiga dos. Traiga dos. Y cuatro hielos echen. Ya. Eso, que no se nos demores. Eso. Ya, me rajé con los hielos. Ya. Miren qué lindo. No, no, no. Cerritos, miren. Isa. Isa, ven. ¿Qué? Ven un poco. ¿Qué? ¿Qué otro frasquito? ¿Qué otro frasquito de manjar? Cristian, eres demasiado cochino. ¿Qué onda? No, yo estoy a cargo de la comida. Así que, no. Ah, no. Bueno, entonces desde ahora, Rodrigo no entra más a la casa. Ay, no, pero Cristian, obvio que era una broma. O sea, podés comer lo que queráis. Estamos solos. Chistosita, ¿ah? Oye, a propósito, estuve pensando en lo que conversamos el otro día y llegué a la conclusión de que la única mujer con la que podría estar es la Josefina. Y bueno, cuando hablo de estar, me refiero a... Ay, sí, sí, te cacho. Lo malo es que se va a acabar el mundo y yo me voy a morir esperando. Es que no te voy a morir esperando. Tenís que actuar, pues, Cristian. ¿A actuar? ¿Sí? Ya, bueno, sí, tenés razón. Tengo que actuar, pero... ¿Pero qué hago, entonces? ¿Qué puedo hacer? Mira, tú sabés que la Jose es una mina experimentada, ¿cierto? Bueno, sí. Tú le podrías contar lo que te pasa. Sí, le podés decir que te enseñe. ¿Que me enseñe? De hecho, a las mujeres nos encanta eso. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? Obvio que sí. La Jose siempre ha tenido alma de profesora. Ya, tranquilo, hermanito. Yo te voy a ayudar. Yo no voy a descansar hasta que tú dejes de ser un perno y sin experiencia. Me voy a la clínica. ¿No te dijeron que tenías que ir acompañado? Sí, pero no importa. No tiene importancia. Bueno, pero si usted quiere, me acompaña. No. Pídele a tu amigo imaginario. Yo no tengo ganas. Prefiero quedarme acá. Se va a dar una vuelta y va a volver. Ya. Sí, es cierto que me desubiqué saliendo a comer con otra mujer, de acuerdo. Pero no pasó nada malo, Sofía. ¿A ti te gustaría que yo saliera a comer sola con mis clientes? No, por supuesto que no. Pero si así lo hiciera, no dudaría de ti. Bueno, yo no estoy dudando de ti. Simplemente no me gusta que salga con otra mujer y no me cuente. Eso es todo. ¿Y tú crees que a mí me gusta mucho que Diego pase metido en esta casa? Ay, Diego, el papá de mi niña no le puedo cerrar la puerta en la cara, por favor. No, por supuesto que no, pero pasa metido en esta casa y tú se lo permites. Que haga lo que quiera, Sofía. O sea, pero... Perdóname, mi amor. Yo te amo. Te quiero con todo mi corazón. Pero también he tenido mucha paciencia con esta relación tan particular que tú tienes con tu ex marido y la verdad es que... me siento solo. Me siento fuera. Mi amor. Mi amor, tranquilo. Ya mira, todo eso se va a acabar. Tú y yo nos vamos a casar muy pronto. Bueno, de hecho, también Diego se va a casar. Igual me gusta verte celosa. ¿Tú no te besaste con esa mujer? No. No. Va. Mira qué coincidencia. Ay, Diego. Qué increíble cómo era la vida. Segunda vez que te pillo desatote con una mujer. Claro que esta mujer es mucho más estupenda que la otra, sí. No te preocupes porque nosotros no tenemos secreto entre nosotros. Ah, no tienen secreto. No, no. Qué increíble. Porque yo no tengo hijos ocultos. Tampoco me meto con las amigas de Sofía. No, viejo. Yo tengo otra onda. Yo no tengo ningún secreto con la mujer que amo. Muy bien. Ya, mi amor, yo me voy. Chao, mamá. Te quiero mucho. Preciosa. Adiós. Chao, mi amorcito. Chao. Adiós. ¿Cómo le podés dar besos con tanto diente? Ay, Diego. Mira, ¿sabes qué? Me da tanta pena que te engañen así. De verdad. Yo sé que no me debería meter. Pero me da pena. Hasta un poquitito como de asco. A ver, ya cuéntame de una vez por todas, por favor. ¿Qué fue lo que viste? A ver. ¿Qué te cuente si usted es con Jorge no tiene el secreto? ¿O no? Que te cuente él. Además, yo me tengo que ir. Vuelvo a mi hogar. Voy a dar un bañito de tina. Unos masajitos de relajación. Ah, sí, ah. Sí, qué rico, ah. Sí, lo siento mucho, pero tus masajitos van a tener que esperar. Siéntate ahí. Siéntate. Tú y yo mamá, te juro que no entiendo a las mujeres. A ver, ¿todas las mujeres? Bueno, a ti te entiendo, pero igual a veces haces cosas raras. A ver, no te desquites conmigo, ah. Pero que la Margarita me hace cosas que no entiendo, que no la escucho, que no la apoyo, que no la entiendo, así algo así. Ay, mi amor, mira, ¿te puedo decir algo? Ningún hombre ha podido entender a las mujeres, así que no te preocupes porque tú no lo vas a poder hacer tampoco. Pero entonces, ¿por qué no me explica mejor? Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes que estar preocupado de cosas de niño, jugar, pasarlo bien, reírte, no cargar con problemas de casados. Pero mamá, yo ya me casé. Ah, perdón, se me había olvidado que se había casado. Mira, te puedo dar un consejo aunque no estés de acuerdo. A las mujeres hay que quererlas, no hay que atenderlas. Pero yo a ti te quiero y te entiendo porque yo soy única y en eso tenés razón. Lo que pasó anoche no puede volver a pasar. Yo me voy a casar y quiero estar tranquila que cuando las niñitas están contigo están bien, bueno. Te están poniendo el gorro. A ver, en esta casa nosotros no vamos a vivir porque Jorge me regaló una casa preciosa. Así que yo tengo que saber que cuando las niñitas están contigo, están contigo, ¿te das cuenta? Te están poniendo el gorro. Yo te las voy a traer todos los fines de semana, no te preocupes, Diego, ¿bueno? Te están poniendo el gorro. ¡Uy, ya cállate! El otro tema, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué te estaban poniendo el gorro? No, 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 la luna de miel, eso era importante. Con Jorge nos queremos ir de luna de miel a Grecia. Dos semanas. Dos semanas. Así que necesito que te quedes con la niñita. Sí, no tengo problema. Ojalá que la luna de miel no te ponga en el gorro, sí. Yo voy a hacer lo mismo cuando tú te vayas de luna de miel, yo me quedo con ellas, abuelo. No, no te preocupes, cuando yo me vaya de luna de miel mis hijas se quedan conmigo. ¿Cómo? A ver, ¿te las vas a llevar? Obvio. ¿Y van a ir muy lejos? ¿A Cartagena? ¿Cartagena de India? No, a Cartagena de Chile. Ya, bueno, de lo mismo. Lo importante es que ahora que tú te vas a casar y yo también nos ayudemos mutuamente, ¿me entiendes? Ya, ya, está bien. Es que es importante. Ya, ahora me tengo que ir. Ya, pero ¿por qué te tienes que ir? Siempre que hablo contigo estás apurado, Diego, por favor, calma, ¿qué pasa? Tengo que ir a mi papá que está en la clínica. ¿Qué le pasó? ¿Lo operaron de los ojos? Ay, qué buena noticia. Qué bueno, mándale cariño. ¿En tu nombre? Ya, ya, ándate, Ah, se me olvidó decirte algo súper importante. Te están poniendo... Ya, 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 Ándate, por favor, ya. ¡Te están poniendo el gorro! ¡Cállate! Te están poniendo el gorro. ¿Seguro que no ve nada? ¿Ah? ¿No ve nada? No, pues, si tengo los parches ahí, pues. oye, ¿y lo operaron tan rápido? Claro, si fue rápido la cuestión. Primero, diez minutos en un ojo, después, diez minutos en el otro. Después me llantaron el rayo láser y quedé listo. Ah, ya. Claro que el doctor Meloyo me dijo que me tenía que ir mañana, porque tenía medio débil este ojo. ¿Para el izquierdo? Sí. ¿De tanto mirar para el lado, debe ser, pues? Mire, yo te voy a decir una cosa, que la única persona que mira para el lado es una persona que nosotros conocemos mucho y que yo no quiero nombrar. ¿Ah? No te voy a decir quién es. La enfermera me dijo, oiga, ¿y cómo se vino para acá tan solito sin que nadie lo acompañara? Habiendo tanto peligro en la calle, tropezones, cosas que le venían pasar, pero le dije, ¿yo qué le voy a hacer si yo estoy solo como un perro? Ya, papá, ya. Ya, oiga, oiga, escúcheme, oiga, ¿cuándo lo dan de alta? Mañana, pero tú no podés venir porque tenés que trabajar en la radio. si yo me salgo de la radio, me arranco para acá, no tengo un lento. No, no, no quiero que te dejes déjame tranquilo, no más, yo me voy a ir tanteando, colegiando por las calles, tranquilo, no más. Hola, mi hijito, ¿me voy a hablar con usted? Sí, ¿qué pasa? ¿No cree que se le está pasando la mano? Mire, yo puedo entender que ustedes estén peleados con el papá, pero esta cuestión de que el viejo se esté operando solo en la clínica, botada en una cama y usted esté aquí y viendo la comedia más encima, ¿no le parece mucho? ¿estás seguro que lo operaron? ¿seguro? Incluso lo tienen en reposo porque a uno de los dos ojos le quedó mal o no sé cuál. Ojalá que se mejore. Ay, que no sea así con el viejo ya. Mire, mi hijito, yo estoy muy enojada con su papá y me va a costar mucho que se me pase. No puedo entender, mire, ¿sabe qué? No creo que usted sea tan, tan cabra chica. Después de que usted toda la vida me ha inculcado que el matrimonio es una institución que hay que defender, que hay que proteger, que hay que cuidar. Y ahora, mire, tiene el viejo botada en una cama y en un hospital. Usted, mamá, que usted fue mi ejemplo de que los matrimonios resultaban. Por eso que yo nunca quise botar mis matrimonios con la Sofía y lo defendí hasta el final. Usted era la prueba viviente de que los matrimonios podían solucionar sus problemas y seguir estando enamorado. Y ahora, mire, ¿pero usted está seguro? ¿Seguro, seguro que lo operaron? Totalmente seguro. ¿Pero lo viste operado? Sí, mamá. No, es que yo a ese hombre ya no le creo en nada. Mamá, nosotros no podemos vivir lejos del papá. Lo vamos a tener mucho de menos. ¿Y ella lo ha hecho de menos? Ya, no me hagan show las dos, las conozco. No son ni las primeras ni las últimas niñitas que tienen papás separados. Además, cuando la Marita estaba viva, el papá vivía harto lejos y ustedes nunca llegaron, ¿sí o no? Pero vivíamos en esta casa. Sí. Y esta casa siempre ha sido nuestra casa. No nos puede llevar a una parte que no conocemos, mamá. Les va a encantar. Es una casa preciosa, enorme, con jardín, con piscina. Cada una va a tener perro. Bueno, bueno, le voy a preguntar a Jorge primero en realidad, pero yo creo que sí, sí. Se quiere interesar, ¿qué hará? Ay. Igual voy a echar de menos al papá aunque tengamos un perro. Sí, yo sé, pero lo vamos a pasar fantástico. Además, va a ser mucho mejor porque si tu papá y yo estamos lejos, peleamos menos. Usted, aunque vayan en continentes diferentes, van a seguir peleando igual. Porque se quieren, pues, Antonella. Ay, pero si el papá no está ni ahí con la mamá. ¿Ah, no? No, es obvio. Sí, va. Hola. Hola. Hola, muchachita, pochocha. Hola, mi conejito más lindo, precioso. Apuesto que me estaba pelando. Apuesto. Nada que ver. Ah, no. Parece que vamos a tener un perro en la casa de la mamá y Jorge. ¿En serio? ¿Y ese milagro? ¿Usted está ahí tomando las pastillas? Ay, ¿qué pastillas, por favor? Las para la paciencia. No, nunca he tomado pastillas para la paciencia. Se nota que nunca he tomado por eso, desde el pasado de la mamá. No, porque no las necesito. No las necesito, me tienen chato, en verdad. Lo de mi pieza. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? ¿Qué le dijiste? Yo no le dije nada. Ah, ya. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Chenita, qué dije? ¿Qué dije? No dije nada. Así es, señores, me caso. Me caso en segundas nupcias. Lo que pasa a entender es que yo no soy un hombre que está hecho para vivir solo, no estoy hecho para la soledad. A mí me gusta vivir en pareja. Paso frío en el invierno, me pongo regalón en el verano. Eso sí, el día que me case, me voy a casar al chancho. Me gustan los matrimonios con orquesta, con asado, que la gente comparta, que toma. Ta, 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 eso me gusta. Ah, porque generalmente la gente de los matrimonios sale pelando. Sí, es lo que pasa con esos matrimonios fifí, esos que se hacen a la hora del almuerzo, que son unas latas, que está todo el mundo parado ahí conversando como oliendo caca. Qué feo, qué feo eso, qué fome. Así que ya saben, me caso, y si hay algún auspiciador que me esté escuchando en estos momentos, se aceptan toda clase de donaciones. Como los matrimonios los famosos, tetera, que al final les sale todo gratis. Sí. Bueno, también quiero aprovechar este minuto para mandarle un saludo muy especial y muy cariñoso a mi papá, a mi viejito que estaba recién operado de los ojos. Papito, te mando un beso y quiero decirte que te quiero mucho. Ese locutor que está transmitiendo es mi hijo, el mejor locutor del Chile. Señorita Constanza, dígame, sinceramente, ¿voy a quedar bien tiquitaca? Tiquitaca va a quedar, si la inflamación ya se pasó. Lo que sí, las próximas 24 horas va a tener que estar tranquilito. No puede estar así moviendo la cabeza y haciendo tonteras. Ya. ¿Ya? No se preocupe porque yo soy tranquilo y sereno. Muy bien. Claro. Oiga, lo que sí, al principio va a ver un poquito borroso, ¿ya? Pero eso se va a pasar con el transcurso de los días, así que no se preocupe. Oiga, ¿y quién lo va a venir a buscar? No, nadie. No quiero que venga a buscar a nadie. Yo me voy a ir solito. ¿Y su hijo? Tranquilo. No, este está trabajando. No, no puede venir. Así que me voy solito y tranquilo. ¿Cómo que te vaya a ir solito, viejo leso nomás? Claro, yo me vine solo y me voy solo. Si te vais solo, capaz que a la salida te tropienes y te quiebres un hueso. Ya veo. No, 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 por favor, no. Tranquilo. Sí, ya. Hasta luego. Cuídese. Le va a caer bien. ¡Cuidá! Tengo que tener una paciencia con este ser humano lleno. ¡Venme a acompañar para acá, boludo! ¡Leno! ¡Venme a la persona! Estamos de acuerdo que entre nosotros no pueden haber mentiras, ¿cierto? Sí. Yo siempre he necesitado saber la verdad para poder confiar en ti. Ajá. Entonces te lo voy a preguntar por última vez, Jorge. ¿La besaste? No. O sea, no fue un beso. ¿Cómo no fue? No, no, no. ¿Cómo no fue un beso? No, no, no. O sea, la besaste, me dijiste que no la besaste y sí la besaste. No, no, no. A ver, por favor, Sofía, yo soy ingeniero, me cuesta hablar de estas cosas, respétame. entonces explícame. Te explico. Ajá. Ella estaba muy cerca y en algún momento me empezó a hacer cariño a la cara y sin querer nosotros rozamos con nuestros labios, pero nada más que eso. O sea, ¿la besaste? No, si eso no es un beso. Pero ¿por qué, Jorge? Mira, eso no es un beso. ¿Por qué la besaste? ¿Me pueden explicar por qué la besaste? Porque me sentía solo. Por eso lo hice. Y esto no tiene que ver con que tú te vayas de viaje y yo me quedé solo en Santiago. No, en ningún caso, Sofía, yo me siento solo porque siento que tú no estás conmigo. O sea, yo no veo tu amor por ningún lado. No tienes tiempo para mí. O sea, ni siquiera puedo dormir contigo. ¿Sabes qué? Me lo habría esperado de cualquier persona menos de ti. Ya, te enojaste ahora. Por supuesto. Sí, claro. A ver, ¿querés que nosotros seamos sinceros, Sofía? Por favor. Ya. O sea, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí, lo que quieras. Bien. ¿Tú alguna vez te besaste con Diego mientras estabas conmigo? ¿Yo? O sea, yo no veo a ninguna otra persona aquí en la oficina y la respuesta es bien sencilla, es sí o es no. Creo que alguna vez me confundí. Una vez, sí. No. Américo. Sí, pues si lo conozco. No te creo, no te creo. Ay, ¿cómo que te vas a estar mintiendo? Ya. Oye, estuvimos carreterando una disco en el norte. ¿En serio? Si lo conozco. Claro que lo conozco. De antes que fuera famoso, sí, pues no, no, ahora, pues no, ahora está en top. Pero yo te aseguro que si le digo que acá antes mi matrimonio ha puesto que va. Si es buena onda, buena onda. Oye, ¿y la Sofía se puso la buena con Jorge? Nada me puede importar menos que eso. ¿Por qué te dijo algo? Bueno, le conté que lo vimos, pues no lo podía creer. No, no quiero hablar de la Sofía. No. Quiero hablar de nosotros, de nuestra familia. Sí, porque ahora con Franquito somos una familia. Sí, y no solo con Franquito. Diego, quiero tener otro hijo. Ya, si sabe, lo que yo dije fue una tontera y estoy súper arrepentida porque usted ha sido el único hombre que yo he tenido en mi vida. ¿Y Braulio? Ay, eso fue sexo, nomás. ¿Y Gustavo, Fernando, Cristian, Andrés, Joaquín? Por favor, necesito que te concentres. Esos eran compañeros de curso, gente a la que yo les tenía estima, ¿me entiendes? Nada importante. Lo único importante es que entre nosotros sí hubo amor. Eso es pasado. Yo ahora me voy. Esto es presente. Disculpa, pero tengo unas citas ciegas. Oye, ¿y qué voy a hacer hoy día en la noche? ¿Tenís planes? ¿Por qué? ¿Vamos a hacer algún carrete? Porque ayer lo pasé demasiado bien. ¿Es cierto? Sí. Pero no, no. Tengo ganas de hacer algo más íntimo. Nosotros todos solos. La Isa va a salir, así que tenemos la casa para nosotros todos solitos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Me querías hacer alguna propuesta? No, ¿cómo se tocó vos, Renato? O quizás sí. Yo ya tengo tres. Y no quiero tener más hijos, no quiero mentirte, no quiero engañarte. Mira, si tú quieres tener una familia grande y sueñas con muchos hijos, definitivamente la persona que tú necesitas no soy yo. Yo siento que te fallé como mujer. Y lo que pasó fue muy importante porque me ayudó a darme cuenta de que no te quiero perder, Jorge. Eso ya pasó, no tiene importancia. No, no, sí tiene importancia. Para mí sí, yo toda la vida me he confundido con Diego, pero yo ya soy una mujer y tengo gustos de mujer, no de adolescente. Ya no tengo ninguna duda de que tú eres el hombre con el que quiero estar. ¿Y sabes qué? Voy a ser la mejor mujer para ti, la mejor. Te amo. También.